A parte de todo esto que has logrado, el camino, todos los caminos que has recorrido, ¿cuáles serán los próximos pasos de Yelix a la hora? Ya luego de emprender tu proyecto digital, otra cosa, TV, Rami. Ya, gracias a Dios estamos más cerca que antes de quizás el proyecto más grande en el que yo me pueda embarcar, que es mi primer largometraje. Constituimos hace un año la compañía Princesa Films, que es una empresa, una productora de cine, para ofrecer los servicios. Tú sabes que con el tema de la ley de cine se ha abierto un área quizás interesante para que otros productores, para que Inversión Internacional llegue al país. Tú ves videos, tú ves que todo el que quiere hacer algo en un lugar tropical y busque cómo abaratar los costos, se va para República Dominicana, mi amor. Entonces, lo constituimos en la empresa con la intención de recibir a esas personas que no conocen, que tú vas a durar dos semanas en una fila para sacar un papel. O sea, ¿usted llegó? ¿Usted quiere hacer una película? Ah, mire, vamos a firmar aquí. ¿Usted llegó? ¿Quiere hacer un reality show? ¿Quiere hacer cualquier cosa? No hay ningún tipo de inconveniente. O sea, se le ejecuta ese presupuesto, se le ayuda con la parte legal, con el tema de abogados, cuáles son las leyes del país. Entonces, de ahí logramos hacer nuestro primer cortometraje, que se llamó La Madrastra. Aún no lo vemos este año, ya lo vamos a pasar por YouTube, porque fue un cortometraje para cine. Ok. Ganamos dos premios. El guión y la dirección fue de Irving Alberti. Oh, qué bien. Así es. Y ganamos dos premios como mejor cortometraje en los premios La Silla, que es la primera y única... La Silla, La Silla. La primera y única premiación de cine que hay en el país. ¿Se vienen siendo los Oscars, Dominicano? Más o menos, mira, literalmente. Entonces, ganamos como mejor cortometraje. Y gracias a Dios, ya vamos a lograr nuestro primer largo. O sea, nuestro primer largometraje, nuestra película. Y obviamente es urbana. Qué bueno. Es urbana, es urbana. Bueno, pues te deseo suerte con ese proyecto. Suerte no, suerte no. Y éxito. Aparte de suerte, queremos que Hip Hop RD sea parte y que tenga todo el contenido exclusivo. Para que tengas una idea de cuáles son los protagonistas, te puedo mencionar a un Buloba, a Químico Ultra Mega, te puedo mencionar a un Shiloh Shack, tenemos la participación especial de Chimbala, también tenemos actores ya no urbanos como Kenny Grullón, Bernadita García. Está también Carla Fatule. Sí, está también... A ver, Heidi Brown es la representación urbana femenina dentro de la película. Una fajadora, mi amiga y hermana Heidi. Claro que sí. Entonces, nada, hermano, eso es algo que queremos que usted como medio le dé una cobertura minuto a minuto. Y en 2018 promete, porque si Dios lo permite, capos y doncellas ya será un hecho con el favor de Dios. Gracias, gracias, de verdad. Y esperamos ese proyecto con muchísimo cariño, de verdad, con los brazos abiertos. Apoyo, tú vas a estar ahí, tú vas a tener las exclusivas. Muchísimas gracias, de verdad. A ti, yo sé que es un lío, pero creo que lo hemos logrado, ¿verdad? Claro. Tú sabes que... No, el juidera me pica, tú un juidero, él entra y sale, él lo vedita para que quede chulo, pero esto es donde uno agarra una silla y encuéntrelo. Ah, vamos a hacerlo ahora. Es así. Alex, gracias. Gracias. Hip Hop Red promete mucho y yo sé que son muchos años... Vanesha TV también. Exacto, son muchos años de trabajo y creo que ya casi, casi tú estás viendo cuál es el propósito de todo ese almacén de contenido que tú tienes en tu base de datos. Así que el tiempo de Dios es perfecto y la desesperación siempre será parte del fracaso. Eso es cierto. ¡Gracias! ¡Gracias!